Como asociación estamos viendo que para este año que es justo 2020 podamos poner al día a través de los encuentros tecnológicos lo que vienen tendencias de tecnología para este año, es decir los nuevos productos que las diferentes corporativos traen para poder atender una nueva necesidad distinta en este en esta materia de retos no incluido en esto la parte de ciberseguridad que es un tema que poco se había tocado y que ahora se aborda de manera muy frontal desde las partes tecnológicas el tema de los drones también es una de la otra de las tendencias que tenemos y esto se va fortaleciendo con todas las aplicaciones adicionales que se han sumado a los sistemas que pueden ser ya existentes y que se les puede ir añadiendo como software en materia de inteligencia artificial y también en el poder alimentar o cómo se va alimentando esta big data que hoy en día pues va concentrando una serie de hábitos de diferentes sectores. En este segundo periodo estamos buscando atender la necesidad de los cambios en el sector en función a la vista a integrar sistemas pero también a entender que los sistemas de seguridad actualmente no solamente son una solución de seguridad sino que también pueden integrar datos importantes para la organización ya sea para sus controles internos o incluso para el sector de venta si es que es el caso y poder decir bueno en este momento este acceso esta cámara esta tecnología de alarma no sólo me va a dar datos para mejorar la seguridad sino también para entender a los consumidores entendiéndolos como internos o externos no como parte de la organización pero también en la parte externa la meta de alas nosotros para el comité de méxico estamos creyendo que podemos lograr un crecimiento al menos del 20% de nuestra base de socios el reto es que los usuarios finales y los integradores encuentren un punto de acuerdo en donde no solamente es llegar a venderles sino que se trata de ayudarnos a formarlos a educarlos y a buscar que la responsabilidad del integrador vaya más allá de entregar un sistema para poderse plantar frente a todas estas diferentes usuarios finales y mostrarles cómo es que pueden sacarle más provecho a sus sistemas cuando tienen gente que está altamente capacitada para poder utilizar las tecnologías que se tiene entonces en esa materia lo que tenemos que lograr es que usuarios finales que son muy expertos se acerquen a estos usuarios finales a ofrecerles directamente cómo funciona la tecnología que es lo que les puede dar como beneficio más allá de que ya existiera incluso un sistema el poder decir cómo le puede sacar provecho cómo entender esta integración del sistema y poderle sacar todas las bondades que tiene que las alianzas que se firmaron ya el año pasado se puedan ir ratificando con las diferentes asociaciones pero además que si se encuentre el beneficio tanto de lo que acercamos o sea es decir asegurarnos de que esta alianza si está acercando más capacitación y más información importante y valiosa para todos los que son o usuarios de tecnología o integradores de tecnología o instaladores de tecnología en esos tres campos entonces esa es una parte muy importante de alas ese acercamiento con con cada persona para asegurarnos de que se pueda conducir de manera profesional es la única cosa sin embargo incluso el primer equipo se alianza eslings de la蛋encia